Desde horas de la mañana de este 20 de septiembre, los veteranos militares iniciaron una serie de protestas desde diferentes puntos de la ciudad capital para exigir el dictamen favorable y la aprobación de la iniciativa 5664, la cual otorgaría 120.000 quexales como indemnización a las personas que prestaron servicio militar durante el conflicto armado interno. Y precisamente uno de los puntos en los que se dio la concentración fue en las afueras del Congreso de la República, donde los exmilitares mostraban su inconformidad a las otras dos iniciativas que han sido presentadas en el legislativo y que a su consideración no estaría beneficiando a ninguna persona. De acuerdo con Damián Zúñiga, integrante de este grupo de veteranos exmilitares, comentó que le solicitan al Congreso de la República que se tomen las cartas en el asunto y que se pueda solucionar lo antes posible este problema que vienen atravesando los exmilitares desde hace muchos años y por esa razón comentó que se brinda la manifestación durante la jornada de este martes. Todos los veteranos militares que estamos presentes aquí, en lo que es frente al Congreso de la República, le decimos a todo el público que perdonen por estos movimientos que estamos haciendo nosotros, pero lo hacemos por una causa justa, porque el gobierno no los pone atención y ni los señores diputados. Y nosotros estamos peleando una causa justa que nosotros ya la ganamos en el tiempo del conflicto armado interno. Y por eso le pedimos a los señores diputados y al señor gobierno de la República que por favor tome cartas en el asunto, porque llevamos ya casi cuatro años y medio de andar en esta lucha y ellos no los ponen atención y por eso mismo estamos acá frente a las instalaciones del Congreso de la República. Le rogamos a los señores también de las autoridades que por favor tomen también de que nosotros no venimos a hacerle una guerra a los policías, sino nosotros venimos a hablarle al señor gobierno de la República y a los señores diputados de que por favor los firmen esta iniciativa 5664, porque es la que trae beneficio al veterano militar. La iniciativa antes mencionada contempla una indemnización económica de 120 mil quexal y hasta el momento, según lo han informado los veteranos exmilitares, ya se trasladó al organismo legislativo, un informe correspondiente donde se detalla la cantidad de veteranos exmilitares que deberían de recibir este subsidio, y el listado asciende a 95 mil personas. Al mismo tiempo también es importante recordar que las manifestaciones que se registraron durante el pasado 19 de octubre, también por este grupo de exmilitares, provocó destrozos en el Congreso de la República cuando exigían esta misma indemnización. En esa ocasión quemaron un vehículo en el parqueo del edificio legislativo e ingresaron a las oficinas donde provocaron diferentes destrozos. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.